Juan, padre de Nachito, habla por videollamada desde China. Juan emocionado le mostró a su padre todos los paisajes y la comida que le gustaría ver. Juan emocionado invitó a sus amigos al restaurante raro que vio. Al llegar al restaurante, todos se saludan con normalidad. Todos echan un vistazo al menú. Todos se preguntan si la comida está un poco rara. Al pasar unas horas acabaron de cenar y cada quien se levantó dispuesto a irse al hotel a descansar sin imaginar lo que pasaría después. Al día siguiente Juan decidió ir a jugar al parque con los niños. Hasta que empezó a toser y contagiar a otros niños. Al día siguiente Juan compró un vuelo de regreso a casa donde también se la pasó infectando a los pasajeros al pensar que tenía una simple tos. Al llegar a casa Nachito se sentía muy mal y sin querer contagió a su padre. Algunas horas Juan comienza a sentir síntomas raros y comienza a enfermarse muy rápido. El doctor después de analizar los estudios de Juan descubre que tiene una rara enfermedad causada por consumir alguna comida contaminada. Juan queda sorprendido después de los estudios que leyó por lo cual se pone a pensar que pudo haber comido para que en su organismo entrara un virus el cual era el causante de todos los síntomas que él estaba teniendo en ese momento. El doctor le explica que el virus que tiene en su organismo es demasiado contagiosos por lo que lo van a poner en cuarentena a la vez le prejunta si tenido contacto con otras personas para saber de dónde proviene el virus. Juan muy preocupado le dice al doctor que recientemente viajó a China y que todos sus amigos y su padre también enfermaron con los mismos síntomas. El doctor preocupado empieza a comunicarse con todo el hospital para dar la noticia. Días después en las noticias hablan sobre el nuevo virus ya que se contagia muy rápido al grado de convertirse en una pandemia mundial pidiendo a todo el mundo que no salga de sus casas. También se habla sobre las medidas de seguridad que se deben tomar en cuenta para evitar a toda costa la propagación de virus. La historia termina con la idea de que, aunque ocurrieron muchos problemas, la aventura y la importancia de la higiene se convierten en lecciones clave para los niños y sus padres. Gracias por su atención.